Muy buenas pilotos, aquí estamos en el test zone de los Tiny Boop, en este bando, y voy a probar este bichillo que tengo aquí. Es el nuevo Beta FPV, pero esta vez es el Meteor 85 modelo 2022, que ha salido casi casi en el 2023. Tiene algunas diferencias con el modelo anterior, y en vuelo también he notado algunas diferencias importantes. Os doy detalle de todo esto, en el siguiente vídeo ya me diréis a ver qué os ha parecido. Como siempre os digo, dadle a like al vídeo, que ayudáis mucho, y suscribiros si no lo habéis hecho ya. ¡Empezamos! Beta FPV, Meteor Series. Y aquí tenemos que es el Meteor 85 2,4 ELRS. Abrimos el paquete. ¿Y qué tenemos aquí? Pues primero, una batería de 450, adaptador de USB, un cambio para el canopy, digamos, será para colocar la cámara digital, la rejilla tipo medieval, y alguna cosita más. Y el Meteor, que es bastante diferente a la anterior versión, pero mucho, luego lo veremos. Aquí tengo el dronete entre manos, y veis que ha cambiado bastante el diseño. El precio no, el precio sigue en 99 euros en estos momentos. En la página de Beta FPV, incluso, puedes conseguir un descuento del 5%, si os suscribís al newsletter, y demás. Pero lo importante de este dron, está en todo lo demás. Punto número 1, los motores. Estamos hablando de unos motores 11.03 de 11.000 KV, iguales que en la versión anterior, iguales entre comillas, ya veremos que hay una pequeña diferencia. Las helices, como veis aquí, son unas Genfam 2015, pero esta vez de dos aspas. La camarita es una Kadax Ant, vieja conocida, la tenemos en la mayoría de los drones de este tipo. Es muy ligerita, tiene buena calidad, pero en contra suele ser un poco frágil. De todas formas, pues en este tamaño yo creo que es la más recomendable. Aquí tenemos lo que es la controladora, como veis, es una F4, y Beta FPV dice que, bueno, que nos deja dos words libres, pues por ejemplo, si queremos poner un receptor externo de radio, o incluso, bueno, pues si queremos poner algo de vídeo digital, nos valdría. Está integrada en la misma placa, lo que es el SC, los vemos en la parte de atrás. Veis, aquí se ve claramente el SC, y en este caso es de 12 amperios, es bastante potente. Y la controladora en este caso lleva el receptor también integrado. A diferencia del meteoro anterior, la antena en este caso es este alambre que veis aquí. Tenemos la opción de comprarlo tanto con receptor LRS, como sería este caso, o con receptor FRSKY. En los dos casos es un receptor SPI que va integrado en la misma placa. El emisor de vídeo va aquí, en la parte de arriba. Es un VTX que puede graduarse entre 25 y 350 vatios, más que suficiente para este tipo de drones. Y como os decía, aquí en la parte delantera tenemos la camarita, nuestra Kadax Ant. Lo que es el canopy claramente ha cambiado. Este canopy, como veis, es más abierto que el anterior. Permite más refrigeración de toda la electrónica, especialmente del emisor de vídeo. Pero también deja algo más expuesta la electrónica que entren ramas o hierbas mojadas. Y nos provoque algún cortocircuito o nos la estropee. De todas formas, bueno, de esta manera evitamos peso. Y también permite montar otro tipo de cámaras. Como las cámaras tipo Wallsnail o HD0, que para estos canijos son una gozada. Y una cosa importante, el anterior nos venía ya con una inclinación de 30 grados. Lo cual le hacía ir bastante rápido al dron, te obligaba a ir rápido. Y en este caso podemos cambiar la inclinación entre 0 y 45 grados. Otro detalle es que ha cambiado el color. Los ductos ahora pasan a ser de este color gris. El material sigue siendo bastante flexible, con lo que evitamos roturas. Y el acabado en este azul clarito, pues le queda bastante bien. Un detalle importante, han cambiado el diseño del lugar en el que van las baterías. Ahora es bastante más robusto y más amplio para que podamos meter baterías más grandes. Es verdad que el anterior quedaba un poco escasillo en ese sentido. Por supuesto, conexión XT30. Los motores se conectan con conectores JST, que aunque añade peso. De esta manera, en caso de que se nos estropee alguno, se facilita mucho el cambio. Se tiene que andar estañando en unos pads tan chiquitines. La conexión USB va con esta conexión JST, a la que conectamos un cablecito. Como es normal en estos drones de beta FPV. Y en este caso, la antena de vídeo nos sobresale por la parte de atrás del canopy. Y el peso total sin batería es de 43 gramos. ¿Y cuáles son las diferencias con el anterior drone? Pues como os decía, principalmente el canopy. Ahora podemos cambiar lo que es la inclinación de la cámara. Esta que tengo aquí es una cámara HD. Y para meterla tuve que hacer milagros. Veis que tuve que ponerle unos tornillos, forzar el plástico y demás. Pero me entró. Aquí sería bastante más cómodo hacer ese cambio. Otro punto, lo más llamativo son las hélices. Que pasamos de hélices bastante agresivas. De cuatro palas a estas que parecen más suaves. Que son de solo dos palas. Con lo cual el tiempo de vuelo, pues de unos tres minutos y algo. Pasa a ser, según el fabricante, de siete minutos. No está mal, porque este era una bestia. Era rapidísimo, era muy rápido. Si bueno, quitamos algo digamos de potencia. Y a cambio tenemos una mayor eficiencia. Que según lo que dice BTFBV, da hasta siete minutos de vuelo. Es un buen trato. Ha cambiado el hueco para las baterías. Como os decía, ahora es más grande. Como os decía, la antena ha cambiado. Ahora va aquí con el alambrito. Mientras que la versión LRS, la que era la Pro, digamos, del anterior Meteor 85. Tenía una antena más grande aquí en la parte de atrás. En este caso me da pena que no cuente con esta antena. Porque era una gozada. Lo que son los motores en principio son iguales. Pero no sé si llegáis a verlo. Lo que es la campana del motor nuevo es bastante más alta. Sigue manteniéndose la medida de 11.03. O sea, lo que es el bobinado es del mismo tamaño. Pero la campana en el caso del nuevo se ve que es más grandecilla. ¿Veis? No sé si llegáis a verlo. Pero parece más grande el motor. En general, un dron completamente distinto en apariencia. El anterior me gustó un montón. Como iba, voy a probar este a ver si va tan bien. Pues nada, aquí estamos. Bando perfecto. No hace viento. Hace un tiempo relativamente bueno. Y el dron está preparado. Vamos a despegar. No, no estoy armando. Voy, eh. Pues no se oye nada. Está siempre en paro y no se oye nada. Ahora ya sí. Ahora ya se oye ya. Suavecito. Va muy suave. Vídeo bien. Yo pensaba que sería más silencioso. Va bien, de agilidad. Bien. Bien. Va muy suave. Ahí le he metido un chusquete. Ya me gusta, eh. Va muy noble. Para lo pequeñito que es. Va muy bien. Voy a torcer por aquí. El vídeo no está mal. Va a ser la cámara que es. Acabo de volar en digital y se nota diferencia, claro. Oye, ya me gusta, eh. No sé. Va más suave. Flota mejor que la anterior, yo creo. Y tampoco se le nota falta de potencia, ni mucho menos. ¿Qué te parece, Óscar? Usted le ve un más ligero. Más ligero que el otro, ¿no? Hombre, el otro está reforzado también, eh. Con carbono. Es verdad que pesa más. Vámonos por aquí. Eh, que casi te doy, chaval. No. Ya me gusta, me gusta, me gusta como va. Va muy suave, muy ágil. Coge caña. Mira hasta dónde he ido, eh. Oye, de vídeo no va mal. Va. Oye, ya me gusta. Sonido no saca mucho, pero tampoco es muy silencioso. Batería, 3.39. Voy a aterrizar. Voy a parar y voy a probar otra más que tengo aquí cargando. A ver qué tal va, que es más pequeñita. Pero bueno, dos minutos y medio. La batería lleva tiempo cargada, eh. No puedo utilizar ese tiempo como referencia del tiempo que dura. Voy a aterrizar y me meto con otra batería. Segunda batería y salimos. Batería 4.10. Y a ver qué tal va este bichillo. La vuelta a la casa, vídeo bien. Toma bien las curvas, eh. Ya me gusta. Ya me gusta. Es exacto. No veo yo las ramitas bien, pero va bien, va bien, va bien. Es súper ágil, va muy bien. No sé, además, la sensación que da es muy buena. O sea, responde muy bien a los mandos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, una rama ninja. Ya me gusta. Estoy teniendo una potra con las ramas ninja. Ya me ha gustado, ya me ha gustado como va. No sé a ver qué os parece, pero la impresión mía, al menos, lo veo mejor que la anterior. Yo pensaba que tendría menos caña, pero coge bastante velocidad, eh. Lo voy a bajar porque estoy llegando ya a niveles malos de batería. Pero muy buena impresión. Ya me diréis, a ver, a ver qué os parece. Pero muy bien. Lo aterrizo. Ahí voy. Bueno, pues la impresión ha sido muy buena. Me ha gustado como vuela el cacharrillo. No sé, ya pondréis en los comentarios a ver qué os ha parecido. Y como os digo siempre, darle al like, al vídeo, así me ayudáis a seguir con estos semillas. Suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos pronto, que viene un vídeo que os va a gustar mucho. Hasta la próxima, pilotos. ¡Suscríbete!